Oye, mijo, vas a salir ahorita con este Dani, digo, perdona, mijo, ¿cómo te llamas? Es que luego se me confunde con su ex. ¿Perdón, suegra? Aparte de arrimada, hambrienta. No, ¿lo ves? Tu mamá no me quiere y yo siempre lo supe, ¿no? ¿Sabes qué? Yo ya me voy a ir. Hola, suegra, ¿cómo está? Ay, ya llevo esta arrimada que parece que en su casa no la quieren. No, pues pásale, mijo. Pásale, mijo, pues sí, es que ya entraste. No, pues me pregunto y ya entró. No, es que la verdad, todo el día se la pasa aquí. No, pues pásale, pásale. Oye, mijito, ¿sí vas a querer comer? Ay, es que hice unos frijolitos así bien buenos, como te gustar todo el hecho que sí está arriba. ¿Vas a querer, mi amor? Ay, no, suegra, pero yo sí. Lo que pasa es que hoy no pude comer, o sea, salí súper temprano en mi casa y me muero de hambre. Así que yo sí le acepto un platito de comida. Aparte de arrimada, hambrienta. No, oye, la próxima vez me va a decir de que, oye, págame a mí el celular o y cuando veas ya se mudó aquí. ¿Perdón, suegra? No, nada, mija. Que la próxima vez se venga a cenar. Yo nada más había hecho comida para mi hijo y para mí, pero bien encolada. ¿Disculpa? No, que ahorita sale, mija. Igual si sale ahorita con un pelo mío, con dos o con tres. Pero ahorita sale, mija, ¿eh? No, lo ves, tu mamá no me quiere y yo siempre lo supe. No, ¿sabes qué? Yo ya me voy a ir. Pues la verdad, ni yo ni mi hijo, para serte honesta. Porque yo sí lo vi más enamorada de esta otra, ¿cómo se llama? Esta la otra, la güerita, la que tenía así su risita. La Dani, yo sí lo vi más enamorada de la Dani. No, mira, con ella yo sí lo vi bien clavado, ¿no? Yo dije, ahí sí van a salir bien bonitos mis nietos. Sí, hermosos, como yo siempre los he querido con sus ojotes. No, pero contigo no. Mi hijo dijo, quítate que ahí te voy. En vez de mejorar, empeoro. ¿No sabe qué? ¿Para qué dicen ustedes? Oye, mi hijo, vas a salir ahorita con este Dani. Digo, perdona, mija, ¿cómo te llamas? Es que luego se me confunde con su ex. Recuérdame tu nombre. Regina, ¿vas a salir ahorita con Regina, mi hijo? Bueno, ¿vas a salir con ella? Que no me acuerdo tu nombre, no me importa. ¿Vas a salir con ella, sí o no? Sí, vamos a ir al cine, suegra. No, pues, ¿qué crees, mija? Que ya no va a ir. No, ya no va a ir porque ahorita me tiene que ayudar con... Pues, me tiene que ver con unas cosas, ¿no? Ahorita veo qué lo podemos hacer. No, pues, que no salga con esto porque se ve que es tremendo interesante. No va a poder ir, mija. Yo que tú ya me regresaba a mi casa, sí. Pero, pero, o sea, suegra, ya compramos los boletos. O sea, no nos puede hacer esto. O sea, ya tenemos los boletos. Pues, cámbienlos, mija, cámbienlos. Porque, no, aparte que te tengo que estar ayudando a explicaciones. No va a ir y punto. Aquí la que manda soy yo. No, luego está interesada. Aparte, me quiere venir a dar orden. Aparte, fea. No, no va a ir, no va a ir. ¿Perdón, suegra? Mira, mira, mija, ya, ya, por favor, ya. A ver, Sebastián, ¿nos puedes dejar un rato a solas? Sí, mija, vete por allá. Que si quieres te regrese a tu casa. Ven acá, Sebastián, ven acá. Quiero hablar contigo a solas. Ven. Oye, mi hijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que por qué? Oye, me has traído mejores que esta, ¿eh? No, esta sí que está fea. Y fea con ganas. Mira, tu otra, la Dani, esa sí que está bonita. Sus ojos verdes y su cabello así rizadito. Bien linda la niña educada y todo. Pero esta, mira, interesada. Se ve que come que da miedo. Te va a salir cara, mi hijo. Y no vale la pena. No está para nada bonita. Y hoy sí que es inteligente. Porque se ve que es bien interesada. No, con ella, con ella, mis nietos, no. No, no, no. No, mi hijo, a ver cómo le haces. Pero mira, o regresa con la Dani. Ella sí me caía bien. No te he hablado, no te he escrito o algo así. Ay, mira, hijo, pues yo ya te lo advertí. Yo te lo estoy diciendo. Yo quería que te quedaras con la Dani. Mira, uno sabe cuando arruina su vida. Mira, mírame con tu papá. Yo, yo, mira, yo solita trepé mi cruz, pero mira, yo, yo soy tu madre. Yo sé lo que te digo. Pero ahí tú, ahí tú cada quien arruina su vida como quiere. Yo ya no me voy a meter. Chica.